Tutorial para acceder a tu libro de texto. En este tutorial, aprenderás a cómo acceder a la base de datos Bibliotecnia y a localizar tu libro de texto. Una vez estés en tu curso, dirígete a la página principal y escoge la opción de Servicios. Escoge la opción de Biblioteca virtual. Haz clic sobre la pestaña de Recursos de información. Escoge la opción de E-books. En esta página, escoge la opción de Bibliotecnia. Ahora, entra a tus credenciales para que puedas acceder a la base de datos. Recuerda que tu nombre de usuario y tu contraseña son los mismos que los de tu correo institucional. En la barra de búsqueda, escribe Estadística. Escoge la tercera opción que se provee. Este es tu libro de texto. A la izquierda tienes el menú de los capítulos. Con los botones que encuentras en la parte superior, puedes manejar el libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!